El proyecto de Nama de la Ganadería que busca el mejoramiento de las condiciones en la finca para disminuir la huella de carbono camina en la zona sur del país. Los dueños de 19 fincas y quienes forman parte de la Cámara de Ganaderos Unidos del Sur participan del proyecto que desarrolla el Ministerio de Agricultura y Ganadería en conjunto con Corfoga. Marco Antonio Fallas, funcionario de Corfoga, explicó que se avanza en un sistema de pastoreo racional, el uso del agua, el mejoramiento genético, la reproducción, el tema sanitario y la trazabilidad delato. En este último punto detalló que tienen inscritos 2.300 animales y además se realiza el sangrado para detectar enfermedades como la brucelosis. Básicamente dentro de las acciones, igual que estamos desarrollando, se encuentran, digamos, tecnologías que estamos aplicando también en un proceso que se llama la Nama, que son acciones nacionalmente apropiadas de mitigación. Esas acciones principalmente van en el tema, digamos, del desarrollo de sistemas de pastoreo racional, eso es hacer un mejor uso del recurso forrajero, hacer un uso más eficiente de ese recurso. Estamos trabajando con todo el tema de distribución del recurso hídrico, todo el tema de agua ahora en estos momentos es fundamental, no lo podemos obviar. El desarrollo de bancos forrajeros también acá en la región, cada finca está desarrollando esta área de pastura de corta. También se trabaja en la línea base animal, preces al destete, donde en la zona sur sobresale el peso promedio de 210 kilogramos a siete meses. Ya sacamos un primer grupo de información, es lo que denominamos la línea base, entonces ahí tenemos una línea base en la parte productiva, una línea base en la parte económica y una línea base en la parte ambiental. En la parte, por ejemplo, productiva tenemos datos, por ejemplo, de pesos al destete, de hecho esta es una de las regiones en donde sobresalen esos pesos al destete, estamos hablando de pesos promedio a nivel de toda la región, digamos de 210 kilogramos a siete meses, digamos, de que se desteta el animal. En este proceso se enseña sobre la parte ambiental, pero también técnica con mecanismos rentables, para ello se apoya con la construcción de cercas eléctricas. Como parte de los trabajos que se hacen, se enseña la reutilización de los materiales y la arbolización. Ya tenemos los datos de emisiones, por ejemplo, tenemos, qué sé yo, para sistemas de cría acá, que es lo que predomina, una emisión por cada kilogramos de peso vivo en un lapso de un año cercano a las tres toneladas de CO2 equivalente que se están generando. Estamos iniciando este año con todo lo que son los cálculos para sacar esa cuantificación de esa remoción y poder al final de este periodo generar los balances e identificar cuáles fincas tienen balances positivos o bien cuáles tienen balances neutrales o bien qué les está haciendo falta para que lleguen a alcanzar estas condiciones. De esta manera se busca demostrar que el sector ganadero trabaja en armonía con los recursos naturales. Donde ya con esta información base vamos a lograr al final del proyecto evidenciar si realmente las tecnologías que estamos implementando son las correctas y han generado un beneficio para el productor. Como le digo, primero en términos productivos que liga directamente con la parte de rentabilidad y finalmente todo el tema ambiental, que para nosotros en estos momentos es un tema fundamental demostrar que el sector ganadero trabaja en armonía básicamente con todo el tema de gestión de recursos naturales. Faltan dos años para que se concluya ese plan piloto en las 93 fincas de todo el país y la idea es trabajar en la ejecución en el campo. De esta manera luego se puede replicar a los demás ganaderos.